Al 7 de octubre, escuchemos a Hernán Canorea, quien se encuentra en el lugar. Buenas tardes, cuando son exactamente las 5 y 25 minutos de la tarde, el candidato de la patria, Hugo Rafael Chávez Frías, ha hecho acto de presencia a la avenida Juan de Urpín. Esto queda en el municipio Simón Bolívar, de el estado Anzuategui, para iniciar un acto recorrido en caravana que culminará en el municipio Sotillo, en la avenida Intercomunal, con unas palabras que dirigirá el candidato de la patria a todas y todos, la gran cantidad de personas habitantes de esta región, del oriente del país, que el día de hoy, lleno de emoción, se han acercado para saludar al candidato de la patria. Es importante recordarles que transmitimos en vivo directo, cuando son exactamente las 5 y media, esta caravana que inicia, acá en la avenida Juan de Urpín, que recorrerá todo lo largo de esta avenida, el cruce con la intercomunaria allí, se va a dirigir hacia el municipio Sotillo, ya muy cerca a tan solo minutos de El Paseo Colón, en Puerto La Cruz, en la capital del estado, Anzuategui. Hay que recordar que el día de hoy, esta movilización se inicia con la propuesta que entregara el candidato de la patria, Hugo Chávez, al Consejo Nacional Electoral del Día, de la inscripción de su candidatura. Una propuesta que reúne, entre otras cosas, es parte de lo ya alcanzado durante estos 13 años previos a estas elecciones que se van a estar celebrando el próximo mes de octubre en nuestro país. Hay que recordarles que la última vez que el candidato de la patria, Hugo Chávez, participó en un proceso electoral fue en el año 2006. En aquella oportunidad obtuvo un total de 7.309.080 votos, lo que representó un 62,84% de la votación, de los votos escrutados para el año 2006. Y acá, en el estado de Anzuategui, la situación o el resultado de este proceso electoral fue más o menos similar a ese alto porcentaje. Dicimos que en aquella oportunidad fueron un total de 374.724 votos para un total de 61,28% de la votación en el año 2006. En el municipio en el que nos encontramos, que es el municipio de Bolívar, de acá del estado de Anzuategui, la votación fue de un 71,42% en favor de Hugo Chávez hoy, candidato de la patria. Podemos informarles también que según los estudios revelados, recientemente los últimos estudios de las encuestadoras que se acreditaron según lo establecido por la ley electoral en materia de presentación de encuestas, las últimas y las más recientes revelan que hay una ventaja del voto en favor del candidato de la patria, que supera exactamente el 20%. Y eso se ve reflejado en las calles del estado de Anzuategui, el día de hoy que se han colmado esta avenida Urpín, cuando estamos pasando exactamente por el cruce entre la avenida Juan de Urpín y la avenida San Martín, la gente se ha volcado a las calles. Es importante decirles que de tempranas horas del día de hoy hay una fuerte lluvia sobre esta parte del estado de Anzuategui, y la gente a pesar de la fuerte lluvia se ha volcado a las calles para acompañar y respaldar a él el candidato de la patria, Hugo Chávez, quien el día de hoy en acto de campaña electoral visita esta entidad del oriente del país. Hablábamos un poco sobre el programa de gobierno que fue entregado a el Consejo Nacional Electoral, y allí en este programa de gobierno se establecen los primeros cinco puntos y se habla, el primero de ellos, mantener la independencia de la patria, que a través de esta independencia en los últimos 13 años el país ha logrado importantes avances en distintas materias, una de ellas es la consolidación y el fortalecimiento de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela. Y es que desde 1998 se han llevado a cabo 16 elecciones en nuestro país, incluyendo comicios para adoptar una nueva constitución. Hay que recordar que todo este proceso inició en el año 99 con la aprobación de la constitución de ese mismo año y una convocatoria de referéndum para el año 2004. También más personas están ejerciendo el derecho al voto. La última elección presidencial tuvo una participación del 75%. Más de 18.3 millones de personas y casi dos tercios de la población ya se han registrado para votar en las próximas elecciones para este 7 de octubre del año 2012. Y no solamente la democracia se ha inventado, se ha aumentado, se ha incrementado en materia de votación. La participación de las y los venezolanos en la toma de decisiones es otra de las características de ese proceso político que encabeza y que el día de hoy lidera el candidato de la patria, Hugo Chávez. Otro de los aspectos que se han logrado consolidar con la llegada al poder del hoy candidato de la patria es la cooperación. Venezuela fue sede de la cumbre fundacional de la Comunidad de Estado Latinoamericano del Caribeño CELAC durante el año en curso. Este histórico grupo regional conformado por 33 países está orientado a forjar la unidad y la paz en nuestra región. Con gran emoción las venezolanas y venezolanos que se encuentran acá en el estado Anzuategui. El día de hoy saluda al candidato de la patria. Vamos a escuchar en este momento a nuestra compañera Ana Gabriela López. Ella también se encuentra en algún punto de esta avenida Juan de Urpín, el estado Anzuategui. Ana Gabriela, vamos contigo. El candidato de la patria y bueno, la marea roja desbordada en el estado Anzuategui. Todos los estados del oriente del país aquí reunidos para recibir al candidato de la patria. Esto, les podemos decir que es contra viento y marea porque desde hace bastante rato está lloviendo acá en Barcelona y sin embargo la gente permanece aquí con la misma alegría, con la misma emoción. En estos momentos mucho más desbordada porque ya se acerca hasta este punto el candidato de la patria, Hugo Chávez. Vamos a conversar con las personas que están acá. Amiga, ¿por qué el candidato de la patria? ¿Por qué estar aquí en el día de hoy? Mira, sinceramente te digo que es un buen evento, emocionante, estoy muy contenta, estoy orgullosa de pertenecer a Venezuela. Este es el presidente que queremos para toda la vida, el presidente Chávez. De aquí te digo, presidente, que el estado Monágeno está contigo, el Consejo Comunal de la Brisa 1 está contigo y te apoya para lo que tú quieras. ¡Palante, presidente! ¿Cuáles han sido los cambios aquí en esta entidad desde estos 13 años, Raúl? Bueno, en verdad te puedo decir que es la primera vez en mi vida, desde que tengo 43 años existiendo, que veo que es un presidente que en verdad se ha preocupado por nosotros los pobres, nos ha dado bastante en cuestiones de vivienda, ha solucionado mucho esa problemática. Amiga, ¿por qué estás aquí apoyando en el día de hoy a Cáceres? Por las misiones, por todo lo que ha creado el presidente. Gracias a él estamos acá, su amor, su cariño, lo queremos mucho al presidente, los amamos. Amiga, está lloviendo desde hace muchas horas y ustedes están aquí, ¿por qué mantenerse aquí a pesar de la lluvia, el sol, el sol? Estamos rodilla en tierra con el presidente Chávez. Así llueva, truena y relampaguez, pero estamos aquí presentes con él, acompañándolos porque lo queremos mucho. Amiga, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto que presenta el candidato a la patria y el proyecto del candidato opositor? ¿Por qué uno sabe? Mira, una gran diferencia porque lo que he visto, que dice el candidato a la oposición, no es un proyecto de convicción. El proyecto del presidente es un proyecto de país. Son programas sociales que han llegado a los sectores, a los más desposeídos, y el presidente le ha llegado al corazón a todos los venezolanos. Por eso estamos aquí desde bien temprano apoyándonos, andamos con esta lluvia, pero bien contentos, llenos de alegría y una gran esperanza por esta presidencia. Oriente con Hugo Chávez. ¿Perdón? Oriente con Hugo Chávez. Oriente con Hugo Chávez. Maturín, saludos a la juventud de Maturín, la parroquia Bacuerón, Santa Elena de las Piñas. Vean la alegría de jornada acá de la Marea Roja en la Avenida Juan Luis. Háblame, amiga, igualmente, ¿por qué estar aquí? ¿Por qué permanecer a pesar de la lluvia, el calor, el sol? Bueno, nada, por apoyar a nuestro comandante, que se lo merece todo, que nos ha dado todo, inclusive está dispuesto a poner por nosotros. Y aquí estamos apoyándolo también. Bueno, amigo, ¿cómo está tu mensaje para el candidato a la patria en el día de hoy? Presidente, aquí está el pueblo de Monaga, recibiéndolo con todo el corazón. El pueblo de Maturín, el pueblo de todos los municipios, del estado de Onsácevis. Usted es amor, nosotros damos amor y recibimos amor de usted. Usted nos da todo y recibe todo de nosotros, aquí debajo del agua, con un sol, con lo que sea, estaremos siempre con usted. Cuente con nosotros, señor presidente. Cuente con nosotros, porque usted es amor y nosotros somos amor. ¡Que viva Chávez! ¿Qué sienten ustedes cuando ven el candidato a la patria, cuando oyen el discurso de Hugo Chávez? Oye, él nos llena de pasión revolucionaria. Porque es nuestro presidente que no ha llenado de desabiluría patria. Porque el presidente Chávez nos llena de esa valentía para seguir luchando por esta nueva Venezuela, por esta nueva patria. ¿Has votado por Chávez? ¿Has votado por una Chávez? Toda, desde el año 92 estoy apoyando a Chávez. Y desde el 98 empecé a votar por Chávez, porque amo a Chávez. Y trabajo por él cada día más para que se mantengan el poder. Ahora lo que lo realizamos para el 5 de octubre, ustedes visitan casa por casa. La patrulla es una por diez, luchando por él, porque él es el único que vale la pena. Chávez, te amo, te amamos, Chávez, desde la parroquia de las Alhuacamonagas. El mensaje de apoyo, de recibimiento al candidato de la patria, Hugo Chávez. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su mensaje en el día de hoy para la patrulla? Mi mensaje para el presidente Chávez es que aquí no está lloviendo. Lo que hay es un chaparrón de alegría aquí, oíste. Estamos monagas y toditos contentos. ¡Viva Chávez, no jodas! ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta que le presenta el candidato de la patria y la propuesta que le presenta las otras opciones del escorral? Es una gran diferencia, porque aquí vemos el gran río humano de gente que hay apoyando las propuestas del candidato de la patria. Hugo Rafael Chávez Fría, que el candidato de la oposición no tiene ninguna propuesta, porque le da miedo decir cuál es la propuesta en verdad, porque la tiene escondida, porque la propuesta es antipatria, es una propuesta que es anti el pueblo, porque él no está con el pueblo. Él está con el imperialismo, con la oligarquía, con la gente que está contra el pueblo, con lo que quieren entregarle el pueblo, Venezuela, la patria, al imperialismo yanqui. Esa es la propuesta de ellos. Por eso es que desde esta trinchera de lucha, nosotros, lo del Partido Comunista de Venezuela apoyamos con toda nuestra fuerza al presidente de la república y lo apoyamos sin pedirle nada a cambio. Solamente lo que le pedimos es el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos que vienen atrás de nosotros y para que el país siga avanzando hacia el futuro, un futuro que ya se está viendo en toda la modernización, en todo el progreso que ha tenido el país con las misiones, que la analfabitación se eliminó en Venezuela. Tenemos, por ejemplo, también los aviones no tripulados, que cuando se iba a ver eso con la gente de la cuarta república, con la gente que maneja el imperialismo yanqui, que es la gente de la oposición. Sin embargo, con el presidente Chávez, se está viendo todo lo moderno, todo el progreso que está avanzando Venezuela, las misiones, bueno, y nos ponemos a hablar de todo el progreso que ha tenido el país con el presidente Chávez desde que comenzó, desde el 1999, bueno, hasta la fecha. No hay palabras para definir todo el puente sobre el río Nino, el tercer puente que viene ahora, el viaducto Caracas-La Guaira, todo eso que la gente de la oposición no lo quiere reconocer. Bien, amigos, es parte de la evaluación que hace la gente de aquí, en el oriente del país, de la gestión de Hugo Chávez. ¿Por qué estar aquí hoy, amiga? Hoy estamos aquí apoyando al comandante Chávez por la misión 7 de octubre. Es una misión muy importante y cada uno estamos comprometidos como revolucionarios, como compatriotas que somos, como venezolanos, ya que nosotros somos el poder popular, el pueblo, el que elige al comandante, el que estamos con ellos, trabajando como colectivos, trabajando con las comunidades y desde cada una de las... Bueno, y así se desarrolla esta gran... Bueno, amigos, continuamos acá... Juan de Urpín, cubriendo esta movilización del candidato de la patria en el día de hoy por el oriente del país. Estamos justamente en la mitad del recorrido, son aproximadamente un poco más de dos kilómetros. Y ya la gente está acá animada, esperando el paso del candidato de la patria. ¿Cuál es tu mensaje en el día de hoy para Hugo Chávez? Mira, mi mensaje es que le vamos a meter a Sama Junche más de 10 millones, y aquí está Margarita presente con el presidente. ¡Te amo! ¿Qué siente lugar cuando viene Hugo Chávez cuando escucha en el candidato de la patria? Mira, es un sentimiento como cuando uno ve a Dios, es como que uno... Es la gloria que llegó a nosotros a salvar a Venezuela. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje de Hugo Chávez y el mensaje de otros candidatos presidenciales? ¿Qué es lo que hace estar aquí? Nosotros estamos aquí por amor, venimos de Nueva Esparta, dejamos a nuestra familia por nuestro presidente, estamos con él hasta la victoria siempre. Este es amor, lo que se ve aquí, este es amor. ¿Cuáles han sido los cambios para ustedes, para las mujeres en estos tres años, Raúl? Que nos tomamos en cuenta, que nosotros las mujeres somos las que valemos, las que mandamos. Un saludo al comandante Chávez, desde el Zamora afuera, de Maturín, y queremos que el comandante eche una visita a Maturín para que vea a las comunidades, para que esté allí con nosotros. Nosotros estamos patria de muerte con el comandante, comandante, por siempre. El comandante del Estado de Monagas va a tener un éxito contundente, se lo vamos a demostrar el día que llegue allá, que no le pare, que venga, que se lo vamos a demostrar. Amigos, parte de las opiniones de las personas que se encuentran acá apoyando en el día de hoy a el candidato de la patria, Hugo Chávez. Bueno, primero, la salud del presidente. Nosotros somos, estamos todos apoyándolo, porque para él todo, Margarita, estamos con él. Y no queremos hacer la juncha para nada. El majuncha llega allá y lo vamos a sacar a palo a todos, porque no queremos la juncha, ya queremos a Chávez para siempre. Bien, amigo, ¿cuál es el mensaje en el día de hoy para el candidato de la patria, Hugo Chávez? Un saludo patriótico y revolucionario al comandante Chávez. Y estamos restiados desde el municipio de Montertado Sucre por el comandante Chávez y las cinco líneas estratégicas, porque son los objetivos que van a realizar el socialismo y la construcción de la patria bonita para el pueblo venezolano. ¿Cómo se están preparando ustedes para el 7 de octubre, la preparación de la movilización? Tenemos estructurados los comandos parroquiales, los comandos municipales. Tenemos garantizado en el municipio de Montert el 65% de los votos para el comandante de la patria, el comandante Chávez. Háblenme igualmente de las discusiones que ustedes han llevado a cabo con relación al plan de la patria, esos cinco objetivos que presenta el candidato de Montertado. Mientras que en otros países, los países capitalistas están llevando a cabo, desarrollando políticas que van a favor de los empresarios, en Venezuela el comandante Chávez lleva políticas a favor del pueblo venezolano y por eso las respaldamos. Por eso estamos conscientes de que el pueblo venezolano va a apoyar el 7 de octubre la candidatura del comandante Chávez y por darte comandante, suerte. Bien amigos, la evaluación que hace el pueblo del oriente del país sobre la gestión de Hugo Chávez. Como joven, amigas. Bueno, ¿por qué apoyar a Hugo Chávez? Porque yo estoy en la Casa de la Juventud con la representante del municipio Simón Bolívar. Mi nombre es Irene Fuentes, represento al municipio Simón Bolívar en la Osoción Cultural y la darte comandante. ¿Cuáles han sido los avances de ustedes los jóvenes dentro de la revolución? Bueno, estamos... Yo soy como preventora del Estado. Le mandamos saludos desde la Casa de la Juventud. ¡Que viva Chávez! ¿Cuál es tu pensada, amiga, en el que hay para que el presidente de la patria? Bueno, que el presidente se mejore y que siga con nosotros, con Chávez para siempre, hasta el 2000 siempre. ¿Por qué este no hay ustedes aquí a pesar de la lluvia que está en la gente? No, este es el presidente que necesita este pueblo. Nunca jamás ha habido un presidente mejor que este. ¡Mira, amigo! ¿Qué es lo que te llama la atención de la propuesta del candidato a la patria Hugo Chávez? Bueno, vengo de todos los esparta, retengo al comandante Chávez, aquí estamos, el 3 de octubre venceremos, comandante. ¿Qué es lo que te llama la atención de la propuesta del candidato Hugo Chávez? Bueno, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te llama la atención de la propuesta del candidato Hugo Chávez? Primero, que todo Dios te bendiga y te proteja por siempre. Si hiciese falta un poco de salud para ti, yo te doy toda la mía para que te cure y te sarnes, porque tú vas a salvar al pueblo venezolano, a Latinoamérica y al mundo. Yo no, yo le daré un poco de gozo a mis hijos, pero tú no, tú le vas a dar un gozo a Venezuela, a Latinoamérica y al mundo. ¿Sabes? Te amo. Aquí está Nueve Esparta representando... Estamos representando a Nueve Esparta las pocas personas que llegamos a... Nogramos llegar, pero Nueve Esparta está contigo, te queremos, te amamos de corazón. Y para adelante, comandante, el 7 de octubre venceremos. ¿Y a tu punto de pasar a los candidatos de la patria por aquí? ¿Qué sientes? La emoción es tan grande, estoy eufórica. Mira, ¿sabes? Tú sabes, yo aprendí a leer por ti, aprendí a leer porque estuve en la misión Riva, estuve Riva 1, Riva 2, sub, eh, la oposición está en campaña desde mucho antes que comenzara el lapso formal. además queremos decir que el canal Globovisión en este momento no ha difundido imágenes de la actividad política que desarrolla el candidato de la revolución bolivariana Hugo Chávez y que recordamos comenzó esta transmisión aproximadamente a las 5 y 29 minutos de la tarde por acá por Venezolana de Televisión y otros canales del Sistema Nacional de Medios Públicos. Allí está toda la avenida intercomunal plena y nosotros vamos a retomar el sonido ambiente la descripción que hacen nuestros compañeros del Sistema Nacional de Medios Públicos y además los testimonios que registran oportunamente en esta actividad política de caravana y concentración multitudinaria del candidato de la revolución bolivariana Hugo Chávez. Sí, muy bien todo. ¿Qué sienten ustedes cuando ven a Hugo Chávez cuando escuchan el mensaje de Hugo Chávez? Mira, siento alegría porque primera vez o sea que yo veo esto donde se ve esto esto es un río humano y a pesar de que está lloviendo mira cómo está ¿ah? Orienta con Hugo Chávez. ¿Ah? Sí. Bien amigos, aparte de lo que se está viviendo acá en esta zona de Barcelona les decimos hasta próximo ya a llegar acá el candidato de la patroa Hugo Chávez para espalmar con la avenida Jorge Rodríguez. Les comentamos que son dos kilómetros de recorrido va a llegar hasta el parque Andrés Bello que es donde ha sido colocada la tarina y por supuesto donde se va a estar celebrando el acto central de Israel. ¿Cómo está? ¿Qué va a estar con Hugo Chávez? Porque es un buen presidente. ¿Qué sientas tú como mujer cuando le escuchas hablar, cuando le escuchas reivindicar a la mujer venezolana? Bueno, muy orgullosa de él. Muy orgullosa de él porque lo siento como que superar con más de uno, como una de mis familias. ¿A qué le llevaste aquí, amiga? A verlo, porque te haría emoción de verlo. ¿A qué le llegaste? A las 10 de la mañana. No importa que haya llovido, no importa, me aguanté mi palo de agua con tal de verlo. ¿Cuál es el mensaje para el candidato de los Pátricos en el día de hoy en este recorrido por el Oriente del Pueblo? Bueno, desde el Estado de Nueva Esparta estamos aquí presentes para hacer expresarle nuestro amor la convicción de que estamos construyendo un país distinto, un país lleno de amor, lleno de igualdad, lleno de justicia social. El pueblo oriental hoy está, con esta lluvia hermosa, con la Virgen del Valle, con los logros de la transversión y con el programa del gobierno haciéndonos presentes con el candidato de la patria. ¡Viva Venezuela! ¿Cuáles han sido los cambios acá en el Oriente del París con Hugo Chávez? ¿Cuáles han sido los cambios con Hugo Chávez aquí en el Oriente del París? Bueno, imagínate tú, nada más. Aquí que el petróleo, esa faja petrolera, petrolífera que la querían entregar a las grandes transnacionales, ahora es nuestra, ahora está al servicio del pueblo y ese petróleo lo seguiremos defendiendo con las uñas, con nuestra constitución, con nuestro pueblo, con nuestras organizaciones populares, estaremos en batalla permanente con la movilización y la organización en la defensa de nuestros recursos generales. Bien, hermanos, parte de la alegría que se ha estado viviendo acá, viva el sistema nacional de medios públicos, es una emoción difícil de describir con palabras, como les decíamos, ya el candidato de la patria está a punto de pasar por este lugar y por supuesto la alegría es desbordante. Vamos a hacer un nuevo contacto con nuestro compañero Hernán Canorea, adelante, hermano. Por supuesto, nosotros continuamos, amigos usuarios, usuarios del sistema nacional de medios públicos, dándole cobertura a esta movilización, muchísima emoción mantener las venezolanas y venezolanos que se han acercado acá el día de hoy. Buenas tardes, me dice su nombre, amigo. Soy Pablo Batón y soy de Cumaná. ¿Por qué venís a acompañar el día de hoy al candidato de la patria, Hugo Chávez? Bueno, porque es el único presidente que ha llegado a Venezuela y ha luchado por los pobres y lo que le ha de Hugo Chávez te amamos. Gracias, escuchábamos parte. Un venezolano de Cumaná se ha venido el día de hoy a respaldar esta movilización a pesar de la lluvia, a pesar de todo. Buenas tardes, me dice su nombre, su apellido, maestro. El Lobo Rego, hermano, Valle Guanapé. ¿Por qué venís el día de hoy a acompañar al candidato de la patria, Hugo Chávez? Hermano, ¿quién no va a venir a querer acompañar al hombre que nos libertó después de Simón Bolívar? El hombre que nos ha dado la patria grande que ahorita vivimos, hermano. Por eso estamos acompañando el máximo líder que va a ser el próximo 7 de octubre. ¿Cómo se prepara Valle Guanapé para las elecciones del 7 de octubre? Valle Guanapé 100% revolucionario, hermano. 100% netamente revolucionario, hermano. Gracias, aparte de las personas que vienen para acá. Bueno, me dicen tu nombre, tu apellido. Víctor Rincón, yo vengo de Valle Guanapé. Víctor, tú como joven ¿qué nos dices? ¿Por qué respaldar? Los jóvenes ¿por qué respaldan a Hugo Chávez? Sí, porque ha hecho mucho por nosotros. Ha defendido nuestro pueblo, ha defendido a la gente humilde, la gente pobre, la gente de barrio. Se había hecho todo por nosotros, nosotros lo queremos y nosotros el 7 de octubre nos vamos a enridicar en la elección otra vez. ¡Viva Chávez, carajo! Es la emoción de los jóvenes, es la emoción de que ya tienes tú. 20. ¿Por qué acompañar esta candidatura bajo la lluvia, inclusive, acompañar esta caravana a Hugo Chávez? Porque este es el único presidente que se ha merecido este apoyo, este es el único presidente, el verdadero presidente de la revolución, el que quiere el mejor país para nuestro todo, para todos venezolanos. ¡Que viva Chávez y hasta el 2000 siempre! Parte de la opinión de los jóvenes, decimos, de su participación en la movilización el día de hoy. Hemos visto desde que partió, repetimos, llevamos aproximadamente un kilómetro ya de caravana al inicio. Estamos escuchando el reporte que nos hace nuestro compañero Hernán Canorea después de las impresiones que recogió nuestra compañera Ana Gabriela López, pero ahora vamos con la señal que tiene Venezolana de Televisión en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral y desde allí nos reporta nuestro compañero Michel. ¡Gracias! Chávez del Oriente del País. ¿Ya pasó el presidente Chávez por este punto? ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? ¿Cuánto viste al candidato? Bueno, ya van varias ocasiones que yo lo he visto de cerca. Siento una gran emoción cada vez que veo a mi comandante presidente acá protegiendo y velando por su pueblo. Me encanta cada vez que vengo. Vengo a estas marchas representando a PDVSA y representando lo que es la patria del pueblo venezolano. Y que siga Chávez, que Chávez sea para siempre. Estamos con él y lo amamos. Trabajo en PDVSA, me estás diciendo. Trabajo en PDVSA, estamos aquí para apoyar todo lo que es el comando de campaña. Fíjate, el candidato a la oposición en el día de hoy a través del Twitter dijo que ustedes venían hoy para acá, obligados. Perdón, el candidato a la oposición a través del Twitter dijo que ustedes venían para acá con todo el gusto de venir para ver a mi presidente pasar. Y hoy lo hablar y van a satisfacer cada vez que lo veo por la televisión, cada vez que tiene su palabra. Chávez se encuentra en la avenida intervental que une a un sector del municipio Simón Bolívar con el municipio Sotillo. Repetíamos desde tempranas horas del día de hoy en el estado de Guatemala. A ver, usuarios, usamos nuestras lenguas, las lenguas de nuestros pueblos originarios como idiomas oficiales y la Asamblea Nacional dispone de tres escaños para representantes de los pueblos originarios de nuestro país. También Venezuela ha acogido a su población de origen apro-descendiente en mayo de 2011 en el mes de la presidencia diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la ley orgánica contra la discriminación racial para erradicar y sancionar el racismo en nuestro país. Por último, y otro de los aspectos más importantes es la reducción de la concentración del poderío de los medios económicos. Con la llegada del hoy candidato a la patria Hugo Chávez en nuestro país se ha democratizado el espectro radioeléctrico. En la actualidad existe más de 244 emisoras comunitarias, 37 televisoras comunitarias también, a pesar de que algunos medios privados continúan teniendo avasallante influencia en el mercado mediático. Se ha desarrollado en todo el territorio nacional una política para ampliar la posibilidad de que las venezolanas y venezolanos tengan acceso a este espectro radioeléctrico. Gran movilización el día de hoy acompaña al candidato de la patria Hugo Chávez Pueblo Danzategui ha demostrado el compromiso que tiene con Hugo Chávez hoy candidato de la patria quien llegó hace aproximadamente una hora a la avenida Juan de Urpiola donde se inició toda esta movilización cuando ya llevamos más de una hora de recorrido todavía el río humano la gente con gran emoción acompaña esta caravana que va a culminar con palabras del candidato de la patria Hugo Chávez queremos tratar de conversar con quienes se encuentran acá el día de hoy con quienes vienen acompañando esta gran movilización vamos a tratar de llevarles la opinión de quienes vienen el día de hoy amigo buenas tardes me dice tu nombre tu apellido Orlando Cedeno que acompañar esta movilización el día de hoy hermano por amor al comandante compadre por amor a la patria parte de las palabras de los representantes de la juventud coméntanos un poco tú como joven que nos dices los logros que han alcanzado los jóvenes con la llegada de Hugo Chávez a el poder los jóvenes han tenido más fuerza más poder ya a la nueva ley del comandante bien escuchábamos parte de la opinión de quienes acompañan han venido caminando toda esta gran movilización el día de hoy ya estamos a pocos metros de la tarima en donde el candidato de la patria Hugo Chávez se va a dirigir a todas y todos los presentes Boris Castellano nuestro compañero se encuentra allí vamos a ver si él nos escucha Boris adelante nos escuchas los chaycede y seisk'a 차 un chay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, son imágenes que ilustran sin duda alguna el escenario político electoral democrático de esta República Bolivariana de Venezuela. En este momento observan imágenes del candidato de la patria, Hugo Chávez, acompañado además del equipo del comando de campaña Batalla de Carabobo, entre otros, integrado por Jacqueline Farías. También veíamos a Maripilli Hernández, a Isis Ochoa y otros integrantes, miembros del comando de campaña. Pero queremos decirle que ya a esta hora, 6 de la tarde con 31 minutos, culminó el discurso, la intervención que hiciera el candidato de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky. Y recordamos desde la población de Tinaquillo en el estado Cogedes, entidad que el candidato, el abanderado presidencial de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, visita desde muy temprano. Y allí vemos al candidato de la patria con su chaqueta azul, bufanda amarilla, boina roja, con ese atuendo tricolor en el camión, en esta caravana de 2 kilómetros aproximadamente de extensión, según escuchábamos en el reporte de nuestro compañero Boris Castellano. Y pareciera que está muy cercano a la tarima principal, desde donde dirigirá palabras a ese mar de pueblo, a ese huracán bolivariano, a los seguidores de la revolución bolivariana. Y nosotros queremos rescatar para ustedes algunas frases de quienes están allí, plenando esa avenida intercomunal de Barcelona, capital del estado Anzuategui. Por ejemplo, escuchábamos, es igual que ver a Dios, a una muchacha muy joven, en una de las entrevistas que hicieron el compañero Hernán Canorea, dicen también te queremos de corazón, el 7 de octubre venceremos. Estamos solamente repitiendo textualmente frases que resumen el sentimiento de los seguidores de la revolución bolivariana que han decidido estar allí, plenar la avenida intercomunal. No obstante, la lluvia que desde temprano se registra en esta zona de la entidad oriental que visita al candidato de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Lo repetimos, lo vemos allí en la imagen, esta actividad comenzó aproximadamente a las 5 y media de la tarde, esto tan solo es el recorrido que repetimos dura 2 kilómetros o tiene 2 kilómetros de extensión. Pareciera que está muy cerca de la tarima principal, eso escuchábamos decir a nuestro compañero Boris Castellano hace algún instante. En todo caso, es la primera actividad que realiza la candidatura de la patria, el comando de campaña de batalla de Carabobo, después de ese arranque formal el pasado 1 de julio en la región central de nuestro país. Y recordamos que también forma parte de la campaña la distribución, la discusión del programa de la patria 2013-2019, que entre otras cosas tiene 5 objetivos históricos. El primero de ellos está referido a la preservación, conquista o más bien expansión y defensa de uno de los bienes más preciados reconquistados 200 años después y se trata de la independencia nacional. Esta actividad que se desarrolla en el oriente de nuestro país estará sucedida, o digamos sucederá después, este fin de semana, una visita a la ciudad de los crepúsculos, la ciudad crepuscular de nuestro país, Barquisimeto. En el estado Lara, según lo que dijera el candidato de la patria, en su encuentro con medios nacionales e internacionales en el Hotel Benetur Alba Caracas el pasado lunes. Queremos ahora llevarles el ambiente que nos reportan nuestros compañeros, ahí están Ana Gabriela López, Hernán Canorea y Boris Castellanos. Vamos a ver quién nos recibe, escuchamos de fondo a Hernán Canorea. Es el del grupo de investigación. Perdimos el audio con nuestro compañero Hernán Canorea que está desde temprano llevándonos el reporte. Miren a esa señora que está allí en nuestras imágenes con lágrimas en sus ojos y esto, digamos, coincide con los testimonios que recogiera más temprano Ana Gabriela López. Esa chica que nos causó bastante impresión porque dijo, no lo podemos creer, es como ver a Dios. Y ahí está el presidente gesticulando, digamos, repartiendo besos, como suele hacer en este tipo de actividades políticas. Ahí está el mar de pueblo, ya comienza la noche, oscurece, sin embargo, ahí están todos los seguidores de la revolución bolivariana en el oriente. En este momento el candidato de la revolución, Hugo Chávez Rías, está llegando dentro de un mar de pancartas, banderas, amor y querer popular a la tarima principal ubicada en la avenida intercomunal del centro del estado de Azuategui, específicamente Puerto La Cruz. Es importante destacar a todos los que nos escuchan a esta hora que estas personas que se encuentran acá están desde primeras horas de la mañana y a pesar de que durante más de tres horas llovió, nadie se ha movido. Y de hecho lo que está ocurriendo se puede ver con claridad en la cual decenas de miles de personas se encuentran llenando todos los rincones de la avenida intercomunal para participar en esta caravana, para acompañar a Hugo Chávez que se encuentre en este momento saludando a su pueblo y sobre todo escuchar lo que será el discurso del candidato de la revolución de miras a este 7 de octubre. Es importante, todas las personas que nos están escuchando, que esta transmisión se la estamos llevando en vivo y en directo. Y cuando ya cae la noche en el estado de Azuategui y el sol sobre el horizonte, no ocurre lo mismo con el ánimo y el entusiasmo de las personas que se encuentran congregadas acá, que en forma bastante enérgica se encuentran apoyando a este Hugo Chávez en esta oportunidad, el candidato de la revolución de Chávez Frías. Vamos a hablar con los jóvenes que se encuentran aquí, para que nos manifiesten un poco sus ideas de su parecer y todo el mundo de España y de lo que es importante que ha dado. Reelección de Europa, dos días, para el proyecto político, para la juventud, como para el pueblo, se trae la alegría, se trae la esperanza. Ven, veamos. El Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, continúa recreando cada jueves a la colectividad Zuliana en la Avenida Libertador, con la presentación de musicales, teatro, danza y grupos artísticos que hacen vida en nuestra ciudad. Esta vez le tocó el turno a la Academia de Salsa Casino Rumba Latina, quien desde hace seis años funciona en Maracaibo, compitiendo y ganando premios en importantes festivales nacionales. La tarde del jueves, y gracias al apoyo del Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, esta Academia presentó alguna de sus principales piezas de baile. Gracias al sabor salsero, al... Al bravo pueblo que el yugo lanzó, ¡Arriba! 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 Y el egoísmo que otra vez triunfó, a este santo nombre, a este santo nombre, el templo del amor, el fil egoísmo que otra vez triunfó. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la juventud! ¡Viva la juventud, divino tesoro! ¡Saludos a los trabajadores, a la clase obrera! ¡Trabajadores, trabajadoras, productores, campesinos, pescadores y pescadoras! ¡Las mujeres de Barcelona! ¡Las mujeres de Anzuategui! ¡Las mujeres de Oriente Venezolano! ¡Las mujeres de Venezuela! Desde aquí, desde este barrio populoso, encendido de amor patrio esta tarde y esta noche. Desde estos barrios, Ayacucho, Tronconal, Guamachito. Yo conozco mucho al barrio Guamachito. Barrio Sucre, El Espejo y todos estos barrios de Barcelona, Ciudad Heroica, vamos a enviarle una bulla a Venezuela toda. A todos los pueblos de Oriente, a todos los pueblos del Sur, a los pueblos del Llano, a los pueblos de los Andes, a los pueblos del Centro, a los pueblos del Occidente, de Venezuela, desde Barcelona. En Barcelona hoy, continúa el huracán bolivariano. Ha vuelto el huracán bolivariano. Doy en primer lugar, gracias a Dios, por permitirme estar aquí con ustedes una vez más, en las calles del pueblo, para continuar la jornada, para continuar esta batalla larga por la independencia, para consolidar la independencia nacional, que nos permita, manteniendo esa puerta abierta, la de la independencia nacional, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en esta tierra venezolana. Y ese es, queridos compatriotas, el mensaje central que quiero, en el que quiero insistir esta noche en Barcelona. Pero primero que nada, les transmito desde mi corazón, un intenso, profundo saludo, de amor, amor, es más que amor, frenesí, es más que amor, frenesí lo que nos une a nosotros. En verdad, miren, en Maracay hace una semana, yo lo estaba diciendo, porque, bueno, esto es como un fuego sagrado, esto que nos rodea, esto que se inflama por todas partes, es un fuego de amor, en cada rostro, en cada mirada, de cada muchacha, de cada muchacho, de cada niña, de cada niño, de cada hombre, de cada mujer, esos rostros de ustedes a lo largo de esta avenida, de aquella otra avenida, Jorge Rodríguez, y por todos estos barrios, cuando yo me cruzo con la mirada de ustedes, no es que me cruzo con la mirada nada más, es que me conecto directo y nos conectamos en el alma y en el corazón con el pueblo heroico de Barcelona, de Venezuela, en una conexión de amor, de profundo amor del corazón venezolano, del corazón humano. Y los que somos cristianos del corazón cristiano, llenos de amor por la causa humana, por la humanidad. Y por eso yo lo decía allá en Maracay, lo decía terminando mis palabras, el primero de julio pasado. Hoy lo voy a decir al comienzo de una vez. Cuando yo los veo, cuando ustedes me ven, ya yo siento algo que me dice Chávez, Chávez, ya tú no eres Chávez, tú eres un pueblo, Chávez se hizo pueblo. Como dijo Gaitán, el gran líder colombiano, ya yo no soy yo en verdad, ya yo no soy yo, yo soy un pueblo. Y ustedes, así lo siento yo, yo me siento encarnado en ustedes. Como lo dije, lo voy a repetir, tú también eres Chávez, muchacha venezolana, tú también eres Chávez, muchacho venezolano, tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo, tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano, tú también eres Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo. Yo por eso le doy gracias a mi Señor, gracias a mi Dios, por haberme permitido transitar estos caminos, que ya son un poco largos, pero sobre todo, permitirme junto a ustedes, abrir los portones, hacia nuevos horizontes de la patria nueva, del futuro que estamos construyendo, porque yo estoy seguro con el favor de Dios y con el apoyo de la gran mayoría del pueblo venezolano, que el próximo 7 de octubre abriremos nuevos portones para el futuro 2013-2019, para abrir, para seguir abriendo y construyendo los caminos para seguir construyendo la patria socialista. Saludo a todos ustedes, a los movimientos sociales, saludo a los líderes y lideresas de Anzuategui y de todo el oriente, saludo a los líderes políticos de los partidos políticos del gran polo patriótico, saludo a los movimientos sociales de la revolución, al poder popular, los consejos comunales, a las misiones, los misioneros, las misioneras, los estudiantes, las estudiantes, especialmente a la juventud, divino tesoro, les saludo con mi corazón. Ahora, fíjense, por otra parte, estamos en Barcelona, cómo olvidar Barcelona, y aquellos años, eran, eran los años finales de la década de los 70, bueno, 77, el año 77, 1978, yo andaba por aquí de subteniente de nuestro ejército, como se sabe, y estaba cantonado ahí en Cumaná, la primogénita del continente, el batallón de cazadores Manuel Sedeño, era subteniente de las comunicaciones, y andábamos por allí, haciendo operaciones antiguerrilleras, y veníamos mucho a Barcelona, al cuartel Freyte, ahí está, estaba el batallón de cazadores, Pedro Sarasa, ahí está todavía el mismo cuartel Freyte, nosotros estábamos en el cuartel Sucre, allá en Cumaná, pero yo me la pasaba entre Cumaná, Barcelona, y de aquí de Barcelona hacia el sur, San Mateo, Anaco, más allá, Cantaura, Anaco, el Tigre, hasta el sur, hasta el Orinoco, pero la zona más intensa era por aquí, por San Mateo, Anaco, Cantaura, ese triángulo, seguro que aquí algunos andaban en la guerrilla, tú tienes cara de que andabas en la guerrilla, y yo tenía un plan muy loco, muy loco, tenía cuántos años, no tenía sino 23 años, tenía un plan muy loco de irme para la guerrilla con unos soldados de mi batallón, y fue aquí en Anzuátegui, aquí en San Mateo, en un cerro que está ahí que llaman El Zamuro, ahí teníamos el campamento, una madrugada aquel subteniente medio loco, loco de amor, loco porque tenía ganas de patria allá, juramente a cinco soldados, y ahí formamos el ejército bolivariano de liberación del pueblo de Venezuela, ejército bolivariano de liberación del pueblo de Venezuela, y éramos cuatro soldados rasos, un sargento y un subteniente, tremendo ejército compadre, bueno, y casi que nos vamos para allá, para el monte, para la guerrilla, pero yo recuerdo esto con mucho sentimiento, porque eran mis primeros años en la carrera militar, pero desde entonces ya comenzamos a tomar el camino de la construcción de un movimiento revolucionario dentro del ejército nacional, pero nunca olvido que fue Anzuátegui, esta tierra heroica, donde aquel subteniente Chávez juramentó cinco soldados del ejército bolivariano de liberación del pueblo de Venezuela, todos mis recuerdos y mi cariño para este pueblo, para esta tierra heroica de Anzuátegui, pues, y luego, cómo olvidar, después del 4 de febrero, nunca se me olvidará mientras viva cuando llegamos por primera vez a Barcelona, se desbordó todo esto, no cabía la gente, fuimos a la iglesia, aparecieron unos mariachis, no se podía caminar, bueno, más o menos como hoy, era 1994, han pasado casi 20 años, comenzaba a recorrer estas calles, el huracán bolivariano, han pasado casi 20 años, y hoy tiene mil veces más fuerza que ayer, el huracán de la patria, el huracán revolucionario, miren, un día como hoy nació el gran poeta aquel de Chile y de nuestra América, Pablo Neruda, que no sólo fue un gran poeta, fue un gran luchador de la causa humana, de la causa socialista, y ustedes saben que entre tantos maravillosos poemas y cantos que escribió aquel gran poeta revolucionario Pablo Neruda escribió el canto a Bolívar que comienza así Padre nuestro que estás en la tierra en el agua y en el aire todo lleva tu nombre Padre en nuestra morada el cerro Bolívar el mar Bolívar el río Bolívar la mina Bolívar el pájaro Bolívar el huracán Bolívar todo lleva tu nombre Padre en nuestra morada y al final termina con aquellos versos maravillosos yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid en la boca del quinto regimiento y mirando el cuartel de la montaña le dije eres tú padre o no eres o quien eres y él me respondió si soy yo pero despierto cada cien años cuando despierta el pueblo hoy Bolívar despertó de nuevo y no solo en Venezuela sino en todos estos pueblos de la América morena de la América india de la América mestiza de la América nuestra alerta 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 que camina alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina por ahí está llovinando cantos seguramente se sabe en esa de Rubén Lena el uruguayo Simón Bolívar Simón caraqueño americano el pueblo venezolano le dio la fuerza a tu voz el pueblo venezolano le dio la fuerza a tu voz ¡Viva Bolívar! que hoy vive en nosotros y no vamos a permitir que muera de nuevo no es como cuando Cristo le dijo a Lázaro ¡Levántate Lázaro y anda! hoy se levantó el Bolívar colectivo el Lázaro colectivo y más nunca se acostará a dormir ni a morir de nuevo el pueblo heroico de Venezuela que hoy está como estamos frente a otra jornada más otra campaña más yo venía recordando ahí con mis compañeras y compañeros otra campaña más llevamos ya 13 campañas en 13 años campañas electorales y esta que comenzó la número 14 la vamos a coronar dentro de tres meses menos ya hoy es hoy es 12 de julio bueno ya lo que quedan son 28 días de este mes 30 días de agosto 30 de septiembre y 6 días de octubre el 7 de octubre me lo dice mi corazón me lo dicen ustedes vamos a escribir vamos a lograr la más grande victoria política que haya logrado el pueblo bolivariano en toda nuestra historia la más grande victoria política electoral política revolucionaria ética para ello son 10 millones son 10 me gusta eso bueno para llegar a 10 millones hay que fajarse duro compadre pero vamos a buscar los 10 millones verdad bueno para eso ahí está Darío Viva que trabaja tanto en la organización aquí está el comando regional Carabobo les saludo a todos movimientos sociales partidos políticos el jefe del comando el gobernador Tarek William Satt por aquí están también los líderes de los partidos políticos movimientos sociales la juventud por ahí está Aristóbulo que está en organización Ameliach bueno la organización no se les olvide porque nosotros arrancamos la campaña con una ventaja importante pero no es para cantar victoria eso es como que uno haga empezando el juego de pelota en el primer inning hagamos unas 5 carreras aquí hay peloteros verdad aquí hay buenos peloteros en Anzuategui yo me acuerdo aquí en Barcelona allá en el Tigre se juega buena pelota en Anaco entonces fíjense como que uno haga 5 carreras en el primer inning quien que haga 5 carreras en el primer inning va a decir no ya ganamos verdad que no sería un grave error no se puede subestimar al adversario por más majunche que sea no hicimos 5 carreras en el primer inning pero vamos a hacerle 5 en cada inning 5 por 9 45 y que ellos no hagan carreras ponche 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 para los majunches en esto no hay que bajar la guardia camaradas compatriotas del comando nacional que también están aquí Jorge Rodríguez jefe del comando Diosdado Cabello Jacqueline Faría Maripili Hernández ahí están con nosotros Jorge García Carneiro no hay que bajar la guardia ni un segundo como que dice el dicho al enemigo ni agua no batalla batalla y batalla calle calle por calle barrio por barrio casa por casa esquina por esquina el 1 por 10 ya empezaron con el 1 por 10 bueno pero que funcione eso ya organizaron las patrullas bolivarianas las patrullas carabobos levanten la mano los patrulleros que ya están haciendo patrullaje las patrulleras bueno a trabajar duro el 1 por 10 eso es muy importante es vital porque como como dice bueno no se trata de soplar y hacer botellas no hay que hacer el trabajo de rutina hay que formar los testigos de las mesas ya los están formando los planes de movilización la logística esto es como una guerra pues una batalla política los comandos a los niveles del barrio las bases de patrulla en las parroquias y que todos sepamos bueno hay que tener cédula acuérdense que cada quien sepa donde le toca votar que cada 100 quien sepa como se usa la máquina ya vieron como va a ser la máquina no todavía no porque eso no ha salido todavía como va a ser la como se llama la pantalla pero hay que aprenderlo pues es como el soldado que va para una batalla tiene que aprender todo tiene que hacerse experto y para eso hacen falta los líderes como educadores maestros y maestras para enseñar a todos y a toda la organización la organización y más organización el gran polo patriótico los partidos partidos socialistas unidos de venezuela el partido comunista de venezuela el ppt el podemos que regresó con sus bases bienvenido el movimiento electoral del pueblo todos esos grupos y partidos todo mi respeto para ellos para sus líderes para sus cuadros y más allá los movimientos sociales y más allá hay que ir por los indecisos los que están ahí dudando los pequeños empresarios por ahí vía Miguel Pérez Abad presidente de Fede Fede Industria pequeños empresarios hay que ir tenemos que ir a convencer a los que están dudando convencerlos con argumentos con ideas para que se vengan para acá y sigamos sumando fuerza tenemos que ir a hacer una campaña de convencimiento a esos sectores medios que a veces tienen miedo a veces tienen confusión tenemos que ir a recuperar gente que pudiera haberse cansado de esta lucha que pudiera haberse defraudado de esta lucha tenemos que ir a convencerlos otra vez a que se sumen a la causa revolucionaria tenemos que ir por los votos jóvenes los nuevos votantes que se sumen todos porque este es el camino al futuro verdaderamente miren y ese es el otro tema tan importante el proyecto el programa el programa de gobierno tenemos que estudiarlo discutirlo debatirlo y explicarlo al pueblo en el barrio en la fábrica entre los vecinos vamos a leer vamos a estudiar a ir a la radio a explicarlo a la televisión los periódicos escribir pero hay que estudiar el proyecto el que he presentado a ustedes para su consideración porque aquí hay dos proyectos nada más el proyecto burgués capitalista entreguista y neocolonial antipopular y apátrida que representa el candidato de la burguesía y este proyecto el proyecto patrio el proyecto de la Venezuela verdadera el proyecto de la patria que encarna este soldado presidente y candidato son dos proyectos es necesario exponer el nuestro con claridad y además desenmascarar el proyecto burgués que pretende enmascararse ustedes han visto la campaña burguesa ahora dicen que apoyan las misiones ¿quién les va a creer? nadie nadie que tenga conciencia les va a creer ahora dicen no que ellos van a respetar a los trabajadores de petróleo de Venezuela un saludo especial a los trabajadores de petróleo de Venezuela en el estado Anzuate y Monaga y en toda Venezuela ahora dicen que van a respetar a las fuerzas armadas están tratando de hacer lo que hace el camaleón camaleón y no camaleón García camaleones están tratando de jugar el jueguito ese de la caperucita roja del lobo disfrazado de no el lobo que se disfrazó de abuela la caperucita roja no es así el lobo se disfrazó de abuela están tratando de engañar a los venezolanos no permitamos que engañen a un solo venezolano hablemosle claro al pueblo por todos los medios posibles la campaña burguesa es la campaña de la mentira es la campaña del engaño es la campaña yo creo que esta campaña de la burguesía de la derecha es la campaña más hipócrita que yo haya visto en toda mi vida desde que era muchacho pues hipócrita porque los adecos se declaraban adecos ¿verdad? Carlos Andrés Pérez cuando era candidato él era adecos y explicaba los planes adecos Luis Herrera cuando era candidato era copellano y hablaba de copey y explicaba el proyecto copellano y así los adecos y los copellanos al menos no ocultaban su origen el candidato de la burguesía ahora trata de ocultar sus orígenes no solo políticos trata de ocultar a los partidos que lo apoyan él es el candidato de acción democrática él es el candidato de copey y de todo ese grupito de partidos que son nada más ni nada menos que derivados así como la gasolina es derivado del petróleo así como el coque ese que se acumuló ahí demasiado pero que ya tenemos un plan elaborado para solucionar ese problema y que nadie se deje meter miedo por la campaña de la derecha de que vamos a envenenar a todo el pueblo con el coque no está demostrado que eso es mentira pero así como el coque es derivado del petróleo todos esos partidos que están allí apoyando al candidato de la derecha son derivados de acción democrática y de copey es el pacto de punto fijo que pretenden revivirlo con otro nombre con máscara pero nosotros no se lo vamos a permitir porque le vamos a dar un nocao fulminente el 7 de octubre pero para lograrlo les insisto hay que trabajar mucho la organización la campaña el programa repito vuelvo y digo como decía Alfredo Maneiro hace poco yo lo recordaba y lo decía en la clausura del foro de San Pablo este extraordinario evento que se realizó en Caracas la semana pasada la solución al problema político de hoy debe partir de la izquierda pero tiene que ir más allá de la izquierda por eso no podemos ser sectarios tenemos que abrir las puertas a otros sectores que se consideran ellos mismos apolíticos pues que no tienen motivación que dicen que no que no les interesa la política vamos por ello que dicen algunos que no son de izquierda ni de derecha vamos por ello a convencerlos y como tú convences para convencer de manera sólida los argumentos las ideas la propuesta y de allí no me trajeron el programa ¿dónde está mi programa? por favor no deje de ponérmelo aquí este no es el formato este es el formato de mi para yo trabajar gracias Jorge no dejen de ponérmelo aquí el comando político cada vez que yo vaya a hablar no se les olvide el programa y algunos otros materiales pero sobre todo el programa de gobierno para el debate aquí están los argumentos más sólidos para convencernos nosotros mismos mire yo mismo me pongo a estudiar y cuando termino de estudiar esta mañana me puse a estudiar anoche también esta mañana antes de entregarle la bandera nacional a Fabiola Ramos la banderada de nuestra delegación olímpica que parte para Londres que vivan los atletas olímpicos que fueron los muchachos para Londres comienzan las olimpiadas el 27 de julio así que tendremos que estar entre campaña y olimpiadas bueno me puse a estudiar anoche el programa cada vez que lo estudio termino más convencido yo mismo más optimista de lo que hemos hecho en estos años y de lo que vamos a hacer que es mucho más grande los próximos años lo que hemos hecho es comparado con lo que vamos a hacer es pequeño lo más grande está por hacer porque tenemos aquí 13 años si pero ustedes recordarán como fueron los primeros 5 años golpes contra golpes atentados sabotaje económico sabotaje petrolero sabotaje alimentario guerra psicológica etc paramilitares que nos invadieron el imperio yanqui atacándonos los primeros años nuestros fueron bueno como un boxeador contra las cuerdas quienes boxean aquí aquí hay tú también qué peso eres tú mediano mediano bueno entonces es como nosotros pasamos esos primeros 5 años como un boxeador contra las cuerdas y fue después del golpe del 2002 de los golpes fueron varios golpes y del 2003 cuando comenzamos a tomar la ofensiva miren estamos en el 2012 ¿verdad? se cumplen este año 5 5 años de un hecho histórico pero que tiene la más grande importancia y tendrá la más grande importancia para los próximos 100 años los resultados de ese hecho histórico apenas estamos viéndolos todavía fue el 27 de febrero del año 2005 perdón 2006 y 2006 2006 corrijo corrijo hace 5 años fue el 2007 27 de febrero del 2007 ¿qué estaba pasando en esos días? estaba comenzando apenas este periodo de gobierno recuerden que ganamos las elecciones con más de 60% en diciembre del 2006 y en enero yo asumí de nuevo para el periodo 2007 2013 así que teníamos apenas un mes y unos días de haber comenzado ese periodo este cuando por ley habilitante este soldado firmó firmó el decreto ley a través del cual recuerdo el decreto 5200 nacionalizamos la faja petrolífera del Orinoco y recuperamos y recuperamos para Venezuela para nuestro pueblo la más grande reserva de petróleo de este mundo y ya que estamos en Anzuategui quiero recordarlo casi la mitad en cuanto a extensión geográfica de la faja petrolífera del Orinoco está en el estado Anzuategui y otra buena parte en Monaga y en el delta Amacuro y en el Huarico son 55 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial y allí ustedes saben lo que hemos hecho hemos certificado las reservas de petróleo solo el estado Anzuategui tiene ahí en la faja que le corresponde al estado Anzuategui cerca de 220 mil millones de barriles de petróleo en la faja del Orinoco solo el estado Anzuategui que corneta es esa que están tocando que nos tienen atormentado bueno está bien síganos atormentando bueno ahora les decía entonces que hace cinco años independizamos la faja del Orinoco la nacionalizamos ahora eso les comentaba es un evento histórico geopolítico político económico y social de la más grande importancia cuando en el programa de gobierno para el próximo período 2013 2019 propongo como primer gran objetivo histórico a ver quien se lo sabe primer gran objetivo histórico consolidar 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 profundizar el bien más preciado para decirlo con Bolívar que hemos recuperado después de 200 años de batalla ¿cuál es ese bien? la independencia nacional somos libres somos libres somos independientes y aquí no manda ningún imperio ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial ni el Banco Mundial ni la OEA ni la OTAN aquí mandamos los venezolanos y las venezolanas somos libres vaya cuánto costó recuperar la independencia vaya compatriota ese es el bien más preciado que tenemos la independencia digo esto porque de repente pudiera alguien aquí en Barcelona estar descontento porque las calles no sirven ¿verdad? si yo viviera en el barrio Guamachito o viviera en el barrio Tronconal o aquí en Ayacucho seguramente me quejaría por el estado de las calles de estos barrios y tienen razón de quejarse ustedes ahora de todos modos les digo lo siguiente también pudiera yo quejarme por los apagones eléctrico también me quejaría si viviera en un barrio de Barcelona y se fuera la luz claro que me quejaría me quejaría bueno de las cosas que no funcionan bien yo quiero decirle yo creo que uno de los que más se queja aquí de este gobierno soy yo mismo de lo que más se queja pregúntenle a los ministros bueno ellos no le van a decir y a las ministras de las fallas los descuidos la falta de atención esmerada con amor y dedicación plena a las necesidades carajo del pueblo los gobernadores los gobernadores los alcaldes las alcaldesas los ministros las ministras el presidente tenemos que ponerle mucho más corazón alma atender las necesidades del pueblo así que yo me sumo a la queja yo me sumo a la queja por el estado de las calles aquí bien y por las fallas pues que hay y bueno me toca a mi parte de la responsabilidad aun cuando no es mi tarea directa estar asfaltando calles sin embargo si me toca hacerlo también bueno yo lo asumo asfaltaré las calles de Barcelona me pondré yo mismo a dirigir un plan y las carreteras por cierto que ahí está Jacqueline Faria allá está Jacqueline Jacqueline Faria es la jefa del gobierno de Caracas y en Caracas ha funcionado muy bien la fiesta del asfalto hemos asfaltado miles de kilómetros de las calles de Caracas de los barrios incluso allá arriba donde no se puede echar asfalto hemos echado concreto en los cerros arriba bueno yo le voy a pedir a Jacqueline Faria que en coordinación con el gobernador Tarek en coordinación con el ministro de petróleo Rafael Ramírez que está llegando esta noche de China comencemos lo más pronto posible en los barrios de Barcelona la fiesta del asfalto bueno me encargo yo de eso pues está bien para apoyar más al pueblo de Anzuategui el ministro de transporte terrestre por ahí está el general García Tuzén bueno vengase a vivir aquí en Tronconal García Tuzén pero usted me arregla estas calles la fiesta del asfalto ahora pero fíjense está bien pero lo que yo les estaba diciendo es más profundo más profundo lo que quiero decirle camarada ustedes lo saben uno revolucionario pudiera estar inconforme descontento o descontenta por esto por aquello o porque todavía no me han dado mi casa porque la misión vivienda no ha llegado todavía a mi pueblo está bien uno puede estar descontento con razones y uno tiene que criticar con razones carajo pero eso no significa que van a apoyar a la burguesía porque eso es traición a la revolución uno puede criticar a la revolución pero este es el camino de la salvación de la patria que nadie se equivoque que nadie se deje confundir el pueblo venezolano ha venido adquiriendo lo sé me consta un grado muy grande de madurez al respecto de este tema y lo hemos demostrado a lo largo de estos años en distintos escenarios en distinta coyuntura yo recuerdo aquella señora que en un barrio de Caracas me agarró por la pechera y me sacudió muy fuerte en aquellos días de diciembre de 2002 cuando el sabotaje petrolero no se conseguía gasolina recuerdan no se conseguía gas para las cocinas recuerdan no se conseguía harina de maíz ni casi comida hasta el béisbol lo suspendió la burguesía tratando de sacarme del gobierno y recuerdo aquella señora en un barrio de Caracas que me agarró por un brazo y me haló escalera arriba y allá arriba de su rancho en la azotea estaba su marido que no podía caminar y un grupo de hijos y nietos y estaban cocinando ahí con leña y ella agarró un cucharón y casi me mete la cabeza en la olla y me dice mira Chávez estamos cocinando es arroz no se consigue más nada mira Chávez tú sabes esa leña que está ardiendo ahí era lo que quedaba de mi cama que la hice leña para cocinar Chávez Chávez me dijo si tengo que tumbar las puertas del rancho para cocinar las tumbaré si tuviéramos que comer piedra comeremos piedra pero no te rindas muchacho no te rindas carajo me dijo y le dije no me voy a rendir como no me rendiré más nunca en la batalla por el pueblo así que el pueblo venezolano ha dado demostraciones de madurez de conciencia cada día más por eso yo estoy seguro que aún con los problemas que todavía tenemos y que la burguesía trata de explotar para sembrar dudas en el pueblo ah porque según ellos ellos son la maravilla ellos si los arreglaron vayan a ver los estados donde gobierna la oposición a ver si arreglaron las calles o arreglaron las viviendas o arreglaron el estado de inseguridad no arreglaron nada ni arreglarán nada porque a ellos no les interesa nada la vida del pueblo y menos la vida de los pobres ellos odian al pueblo no les importa para nada el sufrimiento del pueblo nosotros ustedes saben que podemos fallar como fallamos muchas veces pero lo que tenemos aquí en el pecho en el corazón es amor del bueno por el pueblo y por los más necesitados bienaventurados los pobres dijo mi señor porque de ellos será el reino en esta tierra bienaventurados los que sufren porque reirán de felicidad esa es la causa que aquí nos trajo y que aquí nos tiene y que aquí nos mantiene por eso les decía la independencia por encima por encima de cualquier problema por encima de cualquier descontento defendamos la independencia conservemos la independencia el 7 de octubre nos estamos jugando la independencia nacional y el futuro y el futuro por tanto ahora la independencia tiene la independencia no crean que nadie crea que es un concepto abstracto que es solo una idea teórica no la independencia tiene su concreción tiene su proyección concreta así como una nube que está por allá y se proyecta en lluvia y forma los ríos así es la independencia también ella se proyecta como la lluvia y forma elementos concretos que se pueden tocar en la vida diaria de un pueblo y que afectan directamente la vida de ese pueblo les voy a poner un ejemplo bueno ya les estaba hablando de la recuperación de la faja petrolífera de Lorinoco hace cinco años recuperamos la soberanía el manejo de la faja de Lorinoco eso es independencia ustedes creen que si la burguesía volviera a gobernar Venezuela que pasaría con la faja de Lorinoco se la entregarían de nuevo a las transnacionales del capitalismo mundial como se la habían entregado y vaya que el capitalismo mundial le tiene la vista puesta a la faja de Lorinoco la más grande reserva de petróleo de este mundo no volverán no volverán no volverán no volverán no volverán ahora fíjense les quiero poner este ejemplo cómo se concreta la independencia la soberanía petrolera sobre la faja de Lorinoco bueno nada más y nada menos que nosotros le pusimos punto final a aquellos llamados convenios operativos le pusimos punto final aquellas llamadas asociaciones estratégicas a través de las cuales los adecos y los copellanos y sus derivados cuando gobernaban Venezuela cuando dominaban el país le entregaron esos recursos a esas transnacionales ustedes saben cuánto pagaban de impuestos las transnacionales en la faja quién recuerda uno por ciento uno yo quiero recordar que en 1920 por allá cuando comenzaba la explotación petrolera en Venezuela en tiempos de Juan Vicente Gómez las compañías transnacionales pagaban tres por ciento de regalía cien años después los adecos y los copellanos y sus derivados la burguesía criolla estos que pretenden volver a gobernar a Venezuela le entregaron ese petróleo a las transnacionales con uno por ciento de regalía nosotros que cambiamos las leyes de manera soberana ahora estamos cobrándole de regalía treinta y tres por ciento de regalía petrolera y cincuenta por ciento del impuesto sobre la renta eso nos ha permitido incrementar de manera firme el ingreso nacional porque ese dinero se lo llevaban ustedes saben cuánto en cuánto se ha traducido en dólares sólo eso de haber recuperado la soberanía la independencia petrolera y haber establecido una nueva ley impositiva y una nueva ley petrolera en estos cinco años hemos recuperado para el país la cantidad de cerca de trescientos cincuenta mil millones de dólares que se los hubieran llevado las transnacionales y la burguesía criolla ven ustedes que no es sólo palabra lo de la independencia porque la burguesía dice no ahí está Chávez habla que habla y habla que habla pero él lo que hace es hablar y hablar y no dice nada ah bueno nosotros hablamos y hablamos porque tenemos ideas y tenemos cómo hablarle a un pueblo y explicarle a un pueblo allá los que no saben ni hablar los que no tienen ideas porque nunca estudiaron ni estudian y pretenden gobernar este país se van a quedar con las ganas vamos a cantarle esa vieja canción como es me caí de una nube que andaba como a 20 mil metros de altura ¿quién canta esa canción? bueno ahora lo nuestro no es solo teoría no claro la teoría es vital no hay revolución sin teoría revolucionaria no hay programa de gobierno sin teoría de gobierno sin plan de gobierno no hay acción eficaz de transformación sin idea sin planes sin estrategia por eso fíjense hemos recuperado la independencia en el petróleo hemos recuperado la independencia política a mí me manda el pueblo a través de esta constitución a mí no me mandan allá de Washington ni de Europa ni de no no somos independientes políticamente económicamente económicamente ya no dependemos del fondo monetario internacional ni del banco mundial tenemos independencia en el manejo de nuestros factores económicos la política fiscal por ejemplo la política monetaria expansiva que es una estrategia nuestra anoche aprobé al ministro Jordani que está por aquí el ministro de finanzas las premisas básicas para la elaboración del presupuesto nacional del año 2013 y vamos a continuar aplicando una política expansiva de inversiones sobre todo en el área social en la educación en la salud la seguridad social la vivienda las obras públicas los servicios públicos y tenemos que garantizar eso una política expansiva salario justo incremento de los pensionados y pensionadas desarrollo de las grandes misiones y de las misiones barrio adentro sucre riva robinson misión árbol misión la gran misión vivienda la gran misión agrovenezuela la gran misión en amor mayor la gran misión hijos de venezuela todo eso requiere más recursos pero somos independientes si aquí gobernar la derecha que es lo que pasa en europa por ahí está visitándonos un buen amigo europeo ignacio ramonet escritor filósofo geopolítico que conoce muy bien lo que está pasando en europa vamos a darle un saludo a ramonet ignacio ramonet estuvo en el foro de san pablo nos está visitando estos días quiso venir a barcelona ahora en europa están recortando el presupuesto están recortando los salarios están votando gente a la calle están eliminando pensiones le están quitando la casa a la gente incrementando 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 los intereses los gobiernos capitalistas pues siguiendo que el mandato de quien vamos a ver si me dicen del fondo monetario internacional que es un mecanismo del imperialismo para dominar al mundo la economía mundial para controlar al mundo aquí hace tiempo que rompimos las cadenas y no dependemos de ningún fondo monetario internacional ustedes creen que si aquí volviera a gobernar la burguesía continuaría por ejemplo la gran misión hijas e hijos de Venezuela que ustedes saben lo que significa una asignación económica de 100 dólares por hijo para las familias que todavía viven en situación de pobreza crítica hasta que salgan de esa situación les estaremos asignando 430 bolívares mensuales por hijo hasta un máximo de 3 hijos y aquellos que tengan hijos de cualquier edad con discapacidad reciben el 860 bolívares mensual por cada hijo con discapacidad que dice la burguesía sobre esto que Chávez es un populista que Chávez está regalando la plata que eso es clientelismo para mantener al pueblo amarrado y dominado porque ellos son egoístas ellos no sienten la necesidad de una madre con 5 o 6 hijos viviendo en situación de pobreza ellos no les duele nada eso en cambio yo soy capaz de morir por este pueblo y sobre todo por los que más necesitan soy capaz de morir incluso una y cien veces esa es la pequeña diferencia entre ellos y su candidato que es un burgués un burgués que trata de ocultar su origen yo no yo soy un campesino que nací a la orilla de un río allá en un rancho de paja y me crié en la pobreza y me levanté con mucho esfuerzo con mi padre mi madre mis hermanos y me hice soldado y la patria me hizo soldado y aquí estoy ese es mi origen el candidato de la derecha trata de ocultar su origen burgués su cuna de oro todos se lo han regalado no sabe lo que es el esfuerzo de un niño pobre de una madre pobre de un padre pobre no por eso no puede sentir lo que yo si siento por los pobres y por el pueblo que lucha y que batalla con dignidad y con mucho amor no puede sentirlo nunca porque el candidato de la derecha el candidato de la derecha trata de ocultar no solo sus conexiones políticas adeco copellano y todos sus derivados pues sino que más aún trata de esconder sus conexiones económicas detrás de él está la mano peluda huesuda y malolienta de la burguesía nacional apátrida y de lo peor de la burguesía lo peor banqueros prófugos estafadores los que dirigieron el golpe de estado de abril de 2002 los que gobernaron este país a su antojo pues y le entregaron las riquezas del pueblo al imperialismo yanqui esos son los que están detrás escondidos del candidato de la derecha por eso tenemos que continuar desenmascarándolo desenmascarando a la burguesía desenmascarando el plan tenebroso que tienen para tratar de recuperar el manejo de los recursos económicos de Venezuela que es lo que ellos en verdad quieren y para tratar con ello de seguir llenando de miseria este país no se lo vamos a permitir no se lo vamos a permitir por eso son 10 millones son 10 son 10 millones son 10 gracias Jorge última hora leo esto si porque el teniente Calona me está pasando un papel que dice que ya termine de hablar no que ya llevo una hora y media que es mucho tiempo ¿creen ustedes? bueno en cambio Jorge Rodríguez me está pasando a ver una noticia de última hora Consejo Nacional Electoral propone leo estoy leyendo acuerdo de campaña para todos los candidatos a los comicios del 7 de octubre vamos a ver que dice esto lo leemos ¿están cansado? no Caraca 12 de julio la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena anunció la tarde de hoy de este jueves la propuesta de un acuerdo de campaña por parte del ente comercial dirigido a los 7 candidatos ¿verdad que somos 7 candidatos? presidenciales que se medirán en las urnas de votación el próximo 7 de octubre que lástima que no se inscribió el conde del Guacharo sigo leyendo durante una alocución desde la sede principal del Consejo Nacional Electoral en Caracas Lucena repudió la realización de actos de violencia en contra o mejor dicho de actos de violencia en torno a la contienda electoral eso hay que repudiarlo pero quienes son los que hacen violencia la burguesía porque andan desesperados nosotros no nosotros andamos alegres cantando bailando gritando llenos de alegría y de paz de todos modos que nadie caiga en provocaciones si el majunche quiere venir por aquí por tronconal que venga dejen lo que pase díganle como dicen allá en el llano cuando soplan esos vientos de noche entonces vienen y dicen sopla viento malo pasa viento malo déjenos que nadie se ponga que se atrancarle la carretera no porque eso es lo que ellos quieren lo que ellos quieren entonces salen vociferando que Chávez les tiene miedo y que Chávez mandó a trancar la calle no más bien ábranle denle café denle agua a mí si me da café bueno entonces me guardan el café a mí está bien bueno pero que nadie caiga en esa provocación ok bueno sigo leyendo ajá también anunció con cuidado también anunció una reunión entre el CNE autoridades del estado oye esto es largo y los comandos de campaña Carabobo y Venezuela me parece muy bien el CNE rechaza categóricamente dice los actos de violencia que perturban la campaña para el 7 de octubre más adelante dice así mismo la presidenta del ente comisial indicó que el mismo llevará a cabo una reunión con ambos comandos y con el ministerio de la interior y justicia para establecer conexiones que nos pudieran permitir establecer los mecanismos para que los actos de campaña de todos los comandos se puedan hacer con la mayor tranquilidad facilidad y seguridad aquí viene presidenta del CNE anunció propuesta de acuerdo para el 7 para los 7 candidatos Divisay Lucena leyó una propuesta pero no está la propuesta aquí Jorge porque es que tú me estás dando una noticia muy larga ¿dónde está la propuesta? me ponen a leer muy larga unas cosas ahí ella leyó la propuesta vamos a leer la propuesta ¿verdad? ajá leyó una propuesta dirigida a los candidatos de campaña ajá los siguientes puntos vamos a ver primero actuar en estricto cumplimiento de la constitución las leyes y las normativas electorales que rigen el proceso electoral estamos de acuerdo totalmente de acuerdo el marco de la constitución y las leyes y en eso nosotros tenemos que dar el ejemplo hasta los más pequeños detalles y si cometemos algún error reconocerlo y rectificarlo bueno bueno por ejemplo miren la otra vez en Maracay yo agarré la bandera nacional y la levanto y la ondeo para responderle a mucha gente que tenía la bandera es una forma de comunicarse uno pero luego me dijeron bueno que eso está en el reglamento establecido no que no se pueden usar no se deben usar los símbolos patrio hoy me provocó agarrar la bandera y estaba ahí al lado de no no la voy a levantar para dar el ejemplo porque en todo caso ustedes saben que nosotros la bandera la cargamos primero que nada aquí en el corazón la bandera tricolor ustedes la pueden usar en las calles en las casas como la están usando pero digo yo el candidato pues ¿verdad? sigo leyendo segundo punto reconocer los resultados ponen cuidado reconocer los resultados emitidos por el poder electoral única autoridad legítima y competente en la elección presidencial del 7 de octubre de 2012 los cuales son expresión perfecta de la soberanía del pueblo venezolano ejercida a través del sufragio ¿estamos de acuerdo? claro totalmente de acuerdo siempre lo he dicho hay que respetar al árbitro y reconocer lo que diga el árbitro porque el árbitro no va a decir otra cosa distinta a lo que el pueblo diga el 7 de octubre pero le corresponde al árbitro anunciarlo al país y al mundo tercero competir y ofrecer nuestros mejores acciones y la de nuestros seguidores en un clima de respeto paz y participación democrática para que durante la campaña electoral la elección del 7 de octubre y los días posteriores de esta a esta no se desconozca o interfiera la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia de cualquier tipo que atente en contra el bienestar del país esos son los tres puntos bueno yo como candidato a la presidencia de la república candidato del pueblo candidato de la patria si me mandan este acuerdo hoy hoy mismo lo firmo a nombre del pueblo y de millones de hombres y mujeres me parece una buena propuesta del poder electoral los tres puntos son extraordinarios actuar con estricto apego a la constitución y a las leyes reconocer al árbitro y competir y ofrecer nuestras mejores acciones para evitar la violencia estoy de acuerdo doctor rodríguez jorge rodríguez bueno si esta es la propuesta del poder electoral y yo tengo que firmarla por favor haga contacto con la presidenta del CNE y yo estoy a la orden repito si fuera esta misma noche firmo el acuerdo de una vez a nombre del pueblo y a nombre de la patria vamos a ver si los demás candidatos lo firman porque ellos no terminan de reconocer al árbitro siguen atacando al CNE siguen atacando a la fuerza armada siguen atacando al plan república diciendo que ya el fraude está montado claro porque ellos saben ellos saben aunque esto no es para cantar victoria todavía lo vuelvo a repetir que nadie crea que ya ganamos no no hemos ganado pero vamos a ganar por knockout el 7 de octubre y a la burguesía no le va a quedar otro remedio que reconocer el triunfo del pueblo de todos modos si ellos lanzan lo que llaman el plan B de violencia nosotros tenemos el plan SHELL para neutralizarlo pero por ningún motivo vamos a permitir que se pierda de nuevo la independencia nacional y vuelvo a ese primer gran objetivo histórico la independencia que se concreta en aspectos muy muy propios de la vida diaria del pueblo fíjense por ejemplo ustedes saben que la faja petrolífera del orinoco vuelvo a ese tema y lo voy a y voy a subrayarlo porque estamos en Anzuategui y como ya lo saben ustedes casi la mitad de la faja del orinoco está en el estado Anzuategui ahora ustedes saben allí al sur de Anzuategui está esa gran extensión pero un poco más al norte está la mesa de Guanipa ese gran reservorio de agua dulce y de tierra fértil para la agricultura y más al norte están estas costas del Caribe extraordinariamente propicias para la pesca para el turismo para la vida por eso en el plan de gobierno pongan cuidado ustedes saben que hay unos objetivos históricos ¿verdad? ¿cuántos son? cinco correcto y en un segundo nivel están los objetivos nacionales fíjense les voy a poner un ejemplo como todo esto se concatena se enlaza uno de los objetivos nacionales dentro del objetivo histórico de consolidar la independencia nacional es lograr la soberanía alimentaria nosotros tenemos que lograr eso para el próximo periodo de gobierno dentro de este objetivo nacional está planteado en este programa incrementar la producción nacional de alimentos en un 45% para eso hay que trabajar muy duro entre otras cosas llevar la superficie bajo riego incrementarla en en un 200% aquí estaban olvidados los sistemas de riego uno de esos sistemas de riego ustedes deben saberlo lo estamos construyendo aquí en Anzuategui en la mesa de Guanipa el proyecto que lleva el nombre del gran general brasileño bolivariano José Ignacio Abreu de Lima donde ya tenemos cerca de 8 mil hectáreas hoy bajo riego y se está sembrando más de 20 mil hectáreas de soya Venezuela va a ser una potencia en soya para nuestro consumo y después para la exportación ese es un ejemplo nada más ahora apenas tenemos 8 mil hectáreas en los próximos seis años la superficie bajo riego en ese proyecto nada más Abreu de Lima en la mesa de Guanipa Anzuategui debe llegar a cerca de 40 mil hectáreas bajo riego hay mucha agua allí esto significa un crecimiento de cuánto por ciento quien saca la cuenta de 8 mil a 40 mil multiplícalo por 5 y eso es 500 por ciento la superficie bajo riego para producir soya maní maíz y muchos otros productos para la alimentación del pueblo de Anzuategui y del pueblo de Venezuela en fin ese es un objetivo nacional dentro del objetivo de la independencia del objetivo histórico ahora vean ustedes el papel que le corresponde en este gran objetivo histórico y en este gran objetivo nacional al estado Anzuategui desarrollar integralmente la agricultura en la mesa de Guanipa y en todo el estado Anzuategui en la ribera del Orinoco en este maravilloso territorio vean ustedes como se conecta la independencia nacional la recuperación de la soberanía petrolera con los programas de gobierno para el próximo periodo por otra parte si queremos seguir hablando del petróleo miren hoy día en la faja del Orinoco se está produciendo entre Anzuategui y Monaga cerca de dos millones de barriles diario de crudo estamos llegando a dos millones en los próximos seis años el próximo periodo pues esa producción aquí en la faja debe llegar a más de tres millones de barriles diarios de petróleo fíjense ustedes un incremento del 50% en cinco o seis años y vaya que estamos trabajando duro ahí aquí hay algunos que trabajan en la faja trabajadores de PDVSA en la faja y eso va a generar cerca de en todo el periodo no menos de cien mil puestos de trabajo petrolero para el pueblo de Anzuategui para los pueblos de Venezuela de Monaga Bolívar y de toda Venezuela pero además no se trata solo de producir petróleo crudo se trata de ir aguas abajo aquí en Guaraguao estamos haciendo otra refinería una refinería que nos va a permitir incrementar la producción de derivados del petróleo allá en Anaco está en marcha el gran proyecto gasífero de Anaco para duplicar la producción de gas en el oriente del país para la petroquímica para las termoeléctricas ese es otro tema importante el gas eso lo tenían controlado las transnacionales y se estaba llevando el gas como se llevaban el petróleo regalado se llevaban el cemento regalado nos estaban saqueando nos saquearon durante 100 años por eso es que es tan importante les vuelvo les vuelvo a repetir defender mantener y consolidar la independencia nacional porque solo la independencia nos permite desarrollar todos estos proyectos petroleros gasíferos petroquímicos las misiones sociales que son financiadas sobre todo con el ingreso petrolero con el ingreso fiscal con el cobro de los impuestos que antes ustedes saben ese es otro tema la burguesía no pagaba impuestos ahora el CENIAT ha logrado quintuplicar la recaudación de impuestos en los últimos cinco años y vamos a seguir incrementándola para darle más fortaleza a la economía nacional al desarrollo integral del país a la construcción de la Venezuela socialista bueno esos dos ejemplos nada más les pongo o tres la agricultura el petróleo el gas para ejemplificar como el concepto independencia se traduce en aspectos concretos para la vida del pueblo para elevar el nivel de vida para la creación de empleo salarios dignos seguridad social desarrollo social desarrollo humano etcétera ahora otro ejemplo que les quiero poner en base al programa de gobierno yo digo estas cosas porque quiero insistir en que nuestra campaña debe ser de mucha emoción verdad mucho corazón mucha alegría mucha organización uno por diez las patrullas bolivarianas las patrullas carabobos pero además de mucha idea de mucho programa discusión y debate argumento para convencer a otros colectivos más allá de nosotros mismos la clase media la clase media venezolana si a algo debe tenerle miedo no es al socialismo no es a nosotros téngale miedo la clase media al capitalismo téngale miedo la clase media a la burguesía que termina triturándola como está ocurriendo en Europa como está ocurriendo en Norteamérica como aquí ocurría ocurrió en los años ochenta en los años noventa el modelo capitalista bueno hay que recordar las estafas inmobiliarias hay que recordar las cuotas balón hay que recordar los intereses de la banca usurera que llegaron aquí hasta el cien por ciento y no le prestaban a los pobres ni a la clase media todo eso hay que recordarlo como la burguesía roba al pueblo y roba sobre todo a la clase media ahora hay otro gran objetivo histórico el segundo ¿cuál es? ¿quién me dice? continuar construyendo la vía venezolana al socialismo continuar impulsando la transición del modelo salvaje depredador del capitalismo donde todavía estamos a la forma histórica nueva diría Carlos Marx la sociedad socialista la economía socialista fundamentada en los valores humanos en el amor en la solidaridad en el respeto en la igualdad en la libertad en los supremos valores de la humanidad eso es el socialismo el otro camino es la barbarie es la barbarie es la prehistoria es la explotación del hombre por el hombre ahora cuando decimos socialismo así como decimos independencia y la independencia como categoría teórica se traduce en hechos concretos como ya yo reflexionaba el socialismo también la construcción del socialismo tiene que traducirse en hechos concretos de la vida diaria de nuestro pueblo fíjense por ejemplo por ejemplo hay una serie de condiciones para acelerar la transición del capitalismo al socialismo uno de ellos son los valores la cultura la ética los valores socialistas la solidaridad que se parece mucho en mi criterio a los valores del cristianismo verdadero amaos los unos a los otros dijo mi señor eso es el socialismo bienaventurado a los que sufren bienaventurado a los pobres los débiles porque se salvarán ahora ese es un elemento concreto de la vida diaria en el barrio en la esquina en la casa el amor la solidaridad curarnos de los antivalores del egoísmo el individualismo la corrupción que afecta tanto a nuestra sociedad y a las sociedades capitalistas y poscapitalistas ahora no me pasen más papeles por favor no es que me desconcentro ahora yo sé cuánto tiempo llevamos tengo un reloj aquí ahora fíjense fíjense estaba hablándole del socialismo y cómo se traduce en hechos concretos de la construcción del socialismo los valores ese es un elemento necesario indispensable para el tránsito del capitalismo al socialismo hay otro que algunos llaman la base material del socialismo o las bases materiales es necesario transformar la base económica del país transformar el sistema económico productivo del país para poder transitar al socialismo en ese sentido lo que hemos hecho hasta ahora ha sido en verdad muy poco pero son señales de hacia dónde vamos la propiedad por ejemplo nosotros respetamos la propiedad privada la pequeña propiedad privada las pequeñas industrias las pequeñas empresas lo que la constitución prohíbe es el monopolio de las grandes empresas concentradoras y explotadoras ahora más allá de esa propiedad privada está la propiedad social hemos hecho unas leyes que tenemos que ahora aplicarlas en toda su dimensión por ejemplo la ley de las comunas cuántas comunas habrá en el estado Anzuategui pregunto yo quién sabe a ver tú conoces una comuna yo le preguntaba a la ministra Isio Ochoa que está por aquí cuántas comunas hay en Anzuategui eso ajá fíjate bueno me informa la ministra que hay seis comunas eso es muy poquito ahí tenemos que ser mucho más rápido mucho más eficiente para transferirle el poder al pueblo en las comunas los consejos comunales las comunas los territorios comunales se dan cuenta ahí está la expresión concreta en el territorio en la gente que ahí vive del socialismo del proyecto socialista venezolano de este siglo las comunas ahora yo me pregunto ¿por qué los alcaldes no ayudan a crear comunas? ¿verdad? ¿por qué los gobernadores no ayudan más a crear comunas? es una cosa que yo me pregunto porque el gobierno no es Chávez nada más somos todos en una constitución y unas leyes aquí en estos barrios ya debería haber una comuna la comuna Ayacucho la comuna Tronconal la comuna Guamachito con el nombre que ustedes le quieran poner territorio comunal miren yo apenas me monté allá en el camión ¿cómo se llama allá donde nos montamos frente a una escuela? hay una escuela por allá ¿cómo se llama? alguien que me diga que no oigo nada la escuela ¿cómo se llama? la escuela Antonio José de Sucre en Campo Claro ahí nos montamos en el camión y de una vez mirando para los lados saludando a la gente y tal y yo muy feliz ando porque estoy de nuevo en las calles gracias Dios mío después de lo que he pasado este año este último año caramba que no le deseo a nadie pasar por lo que uno pasó y entonces yo le digo Dios mío gracias por este milagro porque es como un milagro que yo esté aquí en verdad después de todo lo que ha pasado ¿eh? con la terrible enfermedad que me aquejó ahora entonces al lado de la escuela ¿qué vi? un terreno grande mira yo creo que hay como una hectárea con un galpón en ruinas en todo el medio y el terreno abandonado yo digo Dios mío ¿y qué vamos a esperar para rescatar ese terreno y ponerlo a la orden del pueblo para hacer ahí unas empresas comunales una fábrica por ejemplo ¿ves? o uno consigue edificios abandonados latifundios aquí mismo muy cerca de Barcelona latifundios que corresponde al gobierno nacional intervenirlo siguiendo la constitución y la ley de las tierras ¿verdad? entonces fíjense pongo ese ejemplo para bueno para graficar como se dice como el concepto socialismo se tiene que traducir en elementos concretos al respecto les digo lo siguiente pensando viendo el mapa planificando y dentro del plan de desarrollo 2013 2019 he decidido lo siguiente mirando solo el estado Anzuategui en base a la constitución nacional en base a la ley de tierras y desarrollo agrario en base a las leyes del poder popular economía comunal la ley de las comunas la ley de transferencia de la gestión al poder popular en base a la ley de petróleo y gas en base a la ley del consejo federal de gobierno y otras leyes ustedes vean cuántas leyes hemos elaborado en el desarrollo de la constitución tenemos una nueva arquitectura jurídica que es el marco institucional fundamental para luego aplicar la política de desarrollo integral y de transición del capitalismo al socialismo pero hay que hacer que se cumplan las leyes y esa es una tarea de todos que se cumpla la constitución que se cumplan las leyes fíjense en la ley del consejo federal de gobierno nosotros creamos la figura de los distritos motores de desarrollo pero hasta ahora no hemos creado ninguno en la realidad ¿ve? entonces yo ando bueno metiéndole velocidad a esta cosa pues y exigiendo que todos le metamos más velocidad en lo que queda de este periodo y sobre todo a partir del 2013 para el 2019 aquí en el estado Anzuategui yo quiero crear al menos cinco distritos motores de desarrollo oído al tambor señores ministros señor vicepresidente ejecutivo señor gobernador señores alcaldes señoras y señores del poder popular porque eso es un asunto de todos es un problema de todos y de todas pues ahora fíjense esos cinco distritos motores de desarrollo son un ámbito cada uno de ellos es un ámbito territorial es decir geográfico humano económico donde hay que sembrar construir el socialismo a través de los consejos comunales las comunas los territorios comunales la propiedad social de los medios de producción las nuevas relaciones de propiedad nuevas relaciones de trabajo un nuevo concepto pues y una nueva realidad social política y económica esos cinco motores o distritos motores de desarrollo en Anzuategui así yo lo visualizo en el mapa si tuviera un mapa aquí grande se los dibujaría allá dos de ellos deben estar al sur de Anzuategui en los municipios del sur ribereños con el Orinoco y esos dos distritos deben tener deben ser distritos petroindustriales fundamentados en la actividad petrolera y la actividad industrial y otras actividades más pero eso va a ser debe ser como la caracterización central de esos dos distritos de desarrollo más hacia el norte abarcando la mesa de Guanipa ahí caben dos distritos motores agroindustriales en la mesa de Guanipa agricultura agroindustria y aquí al norte en las riberas del Caribe uno pudieran ser hasta dos distritos motores de desarrollo pesquero y turístico sobre todo y estamos cubriendo con esta visión geoeconómica todo el mapa del estado de Anzuategui ahora en esos distritos motores que ya están en la ley es que debemos crear las comunas las bases industriales los parques industriales los sistemas de riego los proyectos agrícolas pesqueros petroquímicos petroleros gasíferos etcétera ese es un ejemplo de cómo se concreta en lo local en el territorio el proyecto nacional Simón Bolívar sobre todo en este caso en su segundo gran objetivo histórico continuar construyendo el socialismo venezolano aquí en esta Venezuela de hoy y en este tiempo ese es un ejemplo nada más que quería traer aquí al estado Anzuategui este día de hoy y más allá al oriente del país pero son ejemplos para ir orientando y acelerando lo que vamos a hacer más allá del 7 de octubre porque el 7 de octubre se inscribe dentro del primer gran objetivo histórico ustedes saben el 7 de octubre nos estamos jugando el primer gran objetivo histórico la independencia nacional pero resulta que de ese gran objetivo dependen todos los demás si perdiéramos la independencia perderíamos todo por eso decía Bolívar independencia o nada nosotros hemos escogido la independencia yo estoy seguro que estos días que quedan de julio los días de agosto los días de septiembre y los primeros días de octubre nosotros vamos a trabajar como hormiguitas como se dice calle por calle casa por casa barrio por barrio uno por diez las patrullas bolivarianas las patrullas carabobo los comandos regionales los comandos estadales los comandos parroquiales los comandos de base los partidos unidos todos el gran polo patriótico unido todo miren yo anoche estaba viendo el programa de Vanessa Davis que estaba entrevistando al gobernador García Carneiro y ella le preguntaba a García Carneiro lo siguiente pongan bien cuidado a esto ella le preguntaba que si él iba a seguir siendo gobernador del estado Vargas bueno la respuesta de García Carneiro fue extraordinaria él dijo no sé ni me importa aquí lo primero es Chávez el 7 de octubre después veremos entonces yo digo esto porque yo sé yo sé los problemas que hay a veces internos en un municipio porque a uno no le gusta el alcalde o la alcaldesa yo sé que hay descontento en algunos sectores con el gobernador tal o el gobernador cual pero eso no importa aquí importa es Chávez el 7 de octubre ahí no estamos jugando la vida de la patria la independencia de Venezuela es lo que está en juego no es ninguna gobernación no es ninguna alcaldía carajo es la patria la que nos jugamos el 7 de octubre entendámoslo bien que no tí y la patria es la patria de la patria Unidad, 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 en torno a la revolución, en torno al programa de gobierno, en torno al gran polo patriótico y en torno a Chávez, este soldado de ustedes. Unidad, unidad pido para garantizar la gran victoria, para garantizar la continuidad de la independencia patria y el socialismo nacional bolivariano. Yo estoy seguro que ustedes lo entienden muy bien, estoy seguro que ustedes lo entienden muy bien. Unidad, 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 un heroica, de esta Barcelona, ciudad heroica. De ahí la importancia de lo que estamos haciendo ahora, el huracán bolivariano, para continuar llenándonos de amor, de optimismo, de pasión patria. Y junto con el huracán bolivariano, insisto, la organización, la organización del gran polo patriótico, la organización de la maquinaria, y junto a la maquinaria, el programa, el proyecto, y junto al proyecto, el liderazgo, el rumbo, la conciencia patria. En verdad estamos viviendo tiempos memorables. El foro de San Pablo emitió un comunicado, por cierto, en apoyo a la revolución bolivariana. El compañero Lula, grande compañero y hermano nuestro, envió un mensaje diciendo, Chávez, tu victoria será nuestra victoria. Tiene razón, Lula, porque la victoria de Chávez no es de Chávez, es la victoria del pueblo venezolano y es la victoria de los pueblos de América Latina y del Caribe. No podemos quedarle mal a la esperanza que en torno a nosotros se ha levantado en este continente y más allá. Una gran esperanza. Fidel Castro, desde aquí le mandamos un saludo, Fidel, saludo y un homenaje a Fidel, ese otro padre nuestro, como diría Neruda de Bolívar. Hace poco, Fidel, yo creo que ha sufrido más que yo y más que nosotros este año por el que hemos pasado. Fidel me dijo un día, después de la operación, me dijo Chávez, tú no tienes derecho ni a morirte, tú estás obligado a vivir. Y me dijo algo muy parecido a lo que dijo Pepe Mujica, el presidente uruguayo, ese otro hermano hace poco. Fidel me dijo algo parecido, me dijo Chávez, yo sé que tú crees en Dios, yo nunca he podido creer en ese señor, pero si ese importante señor existiera, yo le pido por tu vida, porque tu vida es la vida de tu pueblo, Chávez. Tienes que levantarte de esa cama, Chávez, porque allá te espera tu pueblo para otra batalla. Y aquí estoy, Fidel, aquí estoy, Dios mío, en las calles de Barcelona otra vez. Gracias, Dios mío querido, gracias, Cristo Padre, gracias, pueblo amado. Aquí estoy y estaré con ustedes hasta el último día de la vida, construyendo la patria, bonita la patria buena de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y más allá, cuando me toque irme de verdad, ya yo sé, Dios mío, ya yo sé que nunca me iré, porque me quedaré para siempre en estas calles de Barcelona y en las calles de los pueblos de Venezuela y en los campos de Venezuela, porque Chávez, ya yo no soy yo, Chávez son ustedes, Chávez es el pueblo, Chávez es la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Bolívar! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Adelante al ataque y a la victoria! ¡Buenas noches, compañeros! ¡Buenas noches, compañeras! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Enzoategui! ¡Viva el Oriente! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Los amo con toda la fuerza de mi corazón venezolano, de mi corazón bolivariano, de mi corazón cristiano! ¡Gracias, Dios mío! ¡Un beso infinito! ¡Un beso infinito! Entonces escuchamos las palabras del candidato de la revolución, Hugo Chávez Frías. Una vez concluida esta locución, han de todos sus miles de seguidores acá en la Avenida Intercomunal y en este momento se para frente al público e inclusive está lanzando su bufanda a las personas que se encuentran allá y que desde primeras horas de la madrugada y de la mañana se encontraban precisamente congregados en este lugar. La Avenida Intercomunal, sin duda alguna, se encuentra en un momento de efervescencia al máximo toda vez que Hugo Chávez personalmente los está saludando ellos, personalmente ha compartido con ellos y personalmente se ha comprometido frente al pueblo venezolano a llevar a la práctica lo que es el plan de gobierno, el plan de la patria 2013-2019. Esta sigue entonces la cobertura que el Sistema Nacional de Medios Públicos le ha llevado de lo que ha sido la participación del candidato Hugo Chávez acá en el estado de Anzuategui y de esta forma volvemos inmediatamente a los estudios. ¡Adelante! Me agradecemos.